Estamos aquí en la Capilla de La Paz, aquí pueden ver la cruz, aquí arriba de los amigos. Estamos aquí con nuestro grupo, voy a darle vuelta a la cámara. Y si no, pues les muestro aquí nuestro grupo, hoy sí es un grupo muy numeroso, tuvimos la fortuna de ser contratados con un número muy grande de personas, como Ochoa, el día de hoy, y todos felices y contentos de estar en la ciudad y gozando de la hospitalidad acapitada. Queridos amigos, que estén ustedes muy bien, porque lo que yo soy un poco más de hoy que nunca, también estoy pasando todo por acá. Un nuevo amanecer, profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La Macarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor, acá, 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 bailándose es el amor, acá, 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 esperanza en el corazón, acá, 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 acá. Acá, 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 ¿Cómo te gustó? Mucho mejor. Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailando se hace el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. One more time. Acá, 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 ¡ Take me to Raka lately! Madre, este instructional, rapid-tstre來. Adiós. ¿Qué pasa es la cama? ¡Ay! Pasa la imagen atrás así Tómala Pero fíjate que estás ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Dice hola a las cámaras Porque esto va a ser directo, directo Dice hola ¿Estás teniendo un buen tiempo? ¡Bien! 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 Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas En la arena, la magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapulco Acá, 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 atrás Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah Take me to aca, amor Acá, 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 Gracias.